La antioqueña llevó a la agrupación mexicana a sus más recientes conciertos y sorprendió a cantar junto a ellos varias de sus canciones. Una de las artistas colombianas del momento en el mundo es Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Carol G, quien no para de sorprender al mundo con su talento, estilo y sensualidad. Precisamente la intérprete de Gatúbela se encuentra adelantando por Estados Unidos una gira que se ha robado múltiples portadas alrededor del mundo. Su gira Street Love se ha caracterizado por dos cosas en especial, por sus fanatiscas presentaciones y por las sorpresas dentro de sus shows, desde salir a tarima a bordo de un lujoso autodeportivo, invitar a artistas internacionales como Nicky Young, Arcángel y Anaí, hasta por hacer parte a su fiel público de sus interpretaciones. Sin duda alguna, esta gira ha sido la mejor en la carrera de Carolina, quien recientemente reveló que algo que ha disfrutado durante su show es poder tener artistas invitados, que en algún momento fueron referentes e ídolos suyos. Por eso, no ha dudado en expresar que su gira está superando sus expectativas de forma inmensa y que las sorpresas seguirán. Muestra de esa sorpresa fue la que se recientemente tuvo en un concierto por Hidalgo, ciudad ubicada en los Estados Unidos de Texas, en donde decidió llevar como artistas invitados a la agrupación mexicana Grupo Firme. Tras la sorprendente presentación del artista, las redes se han llenado de varios clips que muestran la gran emoción y alegría que se vivió en este concierto. Por eso, en uno de sus videos, se puede ver como la artista colombiana anunció la sorpresa a sus más de 7000 asistentes. Si será que estamos en el momento para recibir a alguien en este escenario, que la bichota, la mera mera, les traigo un regalo. Pero resulta que esta canción hay unos amigos que la cantan en vivo en su propia versión, así que quiero que se caiga a la casa por el grupo firme. No obstante, esta invitación, aparte de sorprender por sí sola a los asistentes del concierto, también fue un espacio para que la antioqueña se gozara de uno de sus géneros musicales favoritos. Por eso, la artista decidió cantar junto a Edwin Casares y la agrupación en su éxito musical Tusa y también para cantar lo que calificó como su preferida, Ya Superame. En el video que podrás ver a continuación compartiendo por las artistas en su cuenta personal de Instagram, se ve en gran sentimiento y emoción con el que Karol G interpretó esta canción como si le recordara a alguien de su pasado.